Hola de nuevo, hoy estoy aquí para presentaros este producto de Mercadona esfoliante mineral de mar muerto de Deli Plus no hago vulvecidad para Mercadona sino para el producto porque lo he probado, os lo voy a enseñar, estoy muy contenta hoy me he hecho hasta un peeling en la cara pero con cuidadito mirad, es sal y parece que está seco pero tiene aceite también cuesta creo 3 euros 50 o 4 euros y ya lo llevo así te tienes que dar masajes por todo el cuerpo, te dejan una suavidad y el aroma, que te diría yo el aroma es como a limpio y me encanta y lo volveré a comprar o sea esfoliante mineral de mar muerto de Deli Plus duración 24 meses de duración os podría decir todos los complementos pero sería muy largo el vídeo así que si te ha gustado mi compañía suscríbete a mi canal, déjame un like, regálame un comentario y si no te ha gustado no pasa nada y ya sabéis hasta el próximo vídeo chao chao estamos, antes de terminar que digo siempre chao chao hoy es 18 de marzo de 2023 hasta el próximo vídeo adiós chao 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 chao